Vale, hemos llegado aquí a Lexi, donde hemos acordado con Rabito, pero ¿qué es este lugar? No lo sé, ¿será su casa? ¡Está súper sucio! ¡Ay, que necesitamos una mucama! ¡Hay que limpiar esto rápido! De verdad, aparte, huele como a pies también, huele como raro Huele a las patas de Rabito, efectivamente es su casa Hola, queridos amigos, bienvenido ¿Qué pasó? ¡Hola, bro! ¿Y esa bosta misteriosa? Ah, es para relacionarnos con el entorno, mira que está bien oscuro todo esto Bueno, ¿y tú qué te crees, narrador de televisión? Pero esta es tu casa Yo sabía que te habían cortado la luz, pero por lo menos limpia No, no, no es mi casa, miren chicos, este es un lugar misterioso que encontré Y está bien raro A ver, ¿en serio? ¡Hala! Pero, pero si por allá está lleno de queso Y es una habitación lleno de puro queso ¿Con razón? Pero, ¿por qué hay queso? O sea, espera ¡Es queso del que se guarda por 100 años! ¡Qué asco! No, huele a pesuña Huele, pero, pero, bueno, la verdad es que huele, huele un poco a ti Así que no me afecta el olor porque pues ya te dolió bastante Eso no me lo esperaba Quiero ir para allá, quiero investigar esa zona ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, uh, mira este queso es una palanca ¡Hala, hay un queso! ¡Hala! ¡Era un queso secreto, un pasadizo! Pero, pero, rabito, no te comas ese queso, ese queso está vencido Y tiene moho ¡Qué sorpresa nos acabamos de encontrar! Pensar correcto es lo que hago ¡Un queso radiactivo! No, ese, ese sí está bien dañado, ese sí está bien dañado Vale, ese, ese sí, ese ya tiene como mil años ahí A ver, vamos a ver Te deja una hora en el baño Amigo, mira, hay puertas que tienen candados ¡Oh! Están selladas De verdad, a ver, creo que ya no podemos escapar Ya no podemos devolvernos ¡Papu, tenemos que ahorita escaparte acá! ¿Qué? Espera, la entrada se selló ¡Sí, se cerró! Ahora tenemos que encontrar Parece un buen lugar para vivir, ¿no? La salida ¿Cómo que un buen lugar para vivir? ¿Dónde están, Papu? ¿Quieres vivir comiendo queso? Vamos, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo ¡Mira! ¡Acá hay un queso! ¡Acá hay más queso! ¿Un queso? ¡Ay, pero una rata! ¿Qué es eso? ¡Eh, es una rata gigante! ¡Corre, Cample! ¡Corre, Benji! ¡No manches! ¡Es la guarida de la rata gigante! Por poco y no pasamos esa rata Es asquerosa Cosa sucia Es la rata guardiana de los quesos ¿Qué, Benji? ¡Tenemos cuidado con eso! A ver, chicos, chicos, chicos Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí Y si no tenemos una salida Estamos atrapados, ¿no? Tenemos que encontrar la forma de abrir esas puertas Mira, ¿tienen candados? A lo mejor tenemos que encontrar las llaves Sí, sí, sí A ver, vamos a investigar más Cuidado Ahorita que fuimos para el queso de por aquí Decía que uno en nueve Entonces tenemos que buscar más quesos ¡Eso es! ¡Patricio, tu genio se nota! ¡Mira, mira! ¡Aquí, aquí, aquí hay otro queso! ¡Otro queso! Aquí está Tenemos... Ok, tenemos dos, ¿no? Tenemos dos ¡No faltan! Ya casi Un montón ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡CORREN! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ala, ala! ¡Por aquí no cabe! Vale, tenemos que aprovechar los pasadizos Claro, claro Tenemos que aprovechar esto Tenemos que pasar por aquí A ver, venga por acá ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Me separamos aquí a Play! ¡Dónde están, dónde están, chicos! ¡Los pequeños, chicas! 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 ¡Ay, no! Vale, pues voy a aprovechar para buscar los quesos Mientras A ver, voy a buscar por acá ¡Ya tú busca, tú busca! Vale, 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 vale Voy buscando, voy buscando ¡Ay, qué miedo, qué miedo por ahí! ¡Estoy escuchando a la rata asquerosa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Vale, 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 vale Yo aprovecho, yo aprovecho ¡Chicos, ya se libraron! ¿Por qué, pues me están siguiendo a mí? ¿Y dónde estás? Ya tengo Ya tengo la otra A ver, díganme si escuchan la rata, please Te escuchamos a ti ¿Eso cuenta? Bueno, pero pues necesitamos que escuchen las ratas Por eso, eso cuenta Son expertos, ¡expertos, Bob! ¡Cos! ¡Ya por fin! ¡Viene empacado, ¿no? ¡Ah, ah, vale, vale! ¡Aquí está el gameplay! ¡No hay muros en la costa! ¡Venga, mira, mira! ¡Chicos, aquí hay otro queso! ¡Aquí hay otro queso! Vale, ahí está ¡Vale! ¡Nice! ¡Nice! Vale, ahora nos faltan seis quesos más Tenemos que buscar seis quesos más ¡Pues, un montón! ¿Pero cuántos quesos tenías contigo a este ratón? Después de tantos quesos nos preparamos una pizza, ¿no? Ahí ya tenemos el quesito ¡Uy! Es verdad, ¿no? Podemos prepararnos un manjar súper delicie ¡Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo! Yo aprovecho ¡Estamos detrás de ti! ¡Estamos detrás de ti! ¡Zona segura! ¡Zona segura! Aquí no puedes hacer nada, asqueroso Ahora, ya que estamos aquí Tenemos que aprovechar que se fue la rata Y podemos buscar la otra llave ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estamos por aquí Así que hay que buscar esos quesos asquerosos Por aquí ¡Me estás guiando por el olor! ¡Ay, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Qué asco! ¡Ayuda! ¡Me persigue! ¡Corre, papo! ¡Ay, yo encontré ya el otro queso! Bueno, ahí te la llevo, ¿eh? ¡Intercambio! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Que aquí podemos treparnos! ¡Hale, sí! ¡Sube aquí, sube aquí, sube aquí! ¡Súbale, súbale! ¡Vale! ¡Súbale, subí! Ok, aquí no nos pueden atrapar ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hay una llave! ¡Ahí está la llave! ¡Ahí está la llave! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡La llave de la salida! ¡Esperate! ¡Ahí, ten cuidado! ¡Este que viene de nuevo! ¡¿Cómo sabes que ahí viene de nuevo? ¡Ah, se viene de nuevo! ¡Por las pisadas, bro! ¡Que no lo oye! ¡Lo salvamos! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Ese seguro que es fan de Rabito! ¡Exacto, exacto! ¡Hola! ¡Vale, todos tienen su llave verde, papus! ¡Rabito, súbale, ¿no? ¡La llave de la salida! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Derechito, derechito! ¡Oh, no! ¡Otra puerta cerrada! ¡Y aquí no hay camino! ¡A ver, a ver, a ver! Espérate, acá había un pasadizo secreto A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Ojito! ¡Ah! ¡Hay otro que eso! ¡Hay otro que eso! ¡Estaba aquí escondido! Pero todo está cerrado Tenemos que encontrar todavía más llaves ¡Espera! ¡Esta llave era de una puerta que estaba por abajo, chicos! ¡Podemos abrirla por fin! ¡Eh, pero tenemos que tener la llave azul! ¡Tenemos la verde! Y creo que ya sé dónde abrir la llave verde Así que, venga ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, vamos! ¡Nos tiramos! ¡Vale, vale! ¡Cuidado con la rata! ¡Corra, corre, corre! ¡La llave, la llave! ¡Ahí está! ¡Estamos seguros! Entonces ya no puede pasar aquí ¡Ja! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buenos somos! Ok ¿Dónde nos hemos tenido? ¡Hola, chicos! ¿Dónde estamos? ¿Dónde es esto? ¿Y eso? ¡What? Esto está muy, muy tenebroso ¡Mira, mira, mira! ¡Y eso! ¡Digitales códices! ¡El código! ¡El código! ¡Cuatro, ocho, tres! A ver ¡Dos, cuatro, ocho, tres! ¿Este es? ¡No es! ¿Qué tal? ¡Cuatro, ocho, dos, tres! ¡No creo! ¡A ver! ¡Yo creo que como esto es un mundo de al revés y el número de estar al revés ¡Coloquemos! ¡Tres, ocho, cuatro, dos! ¿Ahí? ¿De dónde sacaste esa lógica tan tonta? ¡Que sí es! ¡Mira, mira! ¡Tres, ocho! ¡Sí funcionó! ¡Cuatro, dos! ¡Ahí está, papu! ¡Sí funciona! ¡Colóquenlo, colóquenlo! ¡Eh! ¡Muy buena, muy buena! El que creó esa lógica creo que era disléxico ¡Su madre! ¡Quién sea que nos esté viendo por aquí! ¡Somos amigables! ¡No nos maten! ¡Ay, rabito! ¡No! ¿Qué? ¡Está muy blanco, bro! ¡Me asustas asqueroso! ¡Bro! ¡Eh, hay algo ahí enfrente! ¡Hala, mira! ¿Qué es eso? ¿Una discoteca? ¿Qué es esto? ¡A otro queso! ¡Uy, otra llave! ¡Una llave roja! ¡Una llave roja! ¡Agarren la llave primero y luego el queso, papu! A ver tenemos que buscar la puerta roja y creo que yo la vi por aquí ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El de rojo me lo escojo! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás hablando tú? A ver, vamos, vamos ¡Aquí, aquí arriba! ¡Aquí, aquí! ¡Oh! ¡Llave roja! ¡Llave roja! ¡Una tabla! ¡Una tabla! ¡Una tabla! ¡Una tabla! Tenemos que regresar donde estábamos antes, papu ¡Venga, la llave azul, chicos! ¡Esta era de las últimas, sí! ¡Eh! ¡Esta estaba! Había que trepar había que subir por donde estábamos subiendo para donde estaba la llave verde y ahí había una puerta azul donde cogimos un queso ¡Vale, entonces tenemos! ¡Estaba cerca! ¡A la izquierda! ¡A la zona segura! ¡A la zona segura! ¿Dónde está la zona segura? ¡Ay, ya me perdí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Alechi! ¡Michifus! ¡Michifus! ¡Por favor! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A ver! ¡Rata! ¡Son lindos momentos! ¡Michifus! ¡Es tú, Arlido! ¡Ven, ven, ven, ven! Ven para acá, sígueme ¡Se llama Michifus! ¿Cómo que Michifus? ¡Claro que sí, Michifus! ¡Qué nombre! ¡Ay, me ha perdido Michifus! ¡Ay, no manches! ¡Ya voy, ya voy! ¡Pérate, le hago un 360! ¡Ahí voy! ¡Michifus! ¡No tienes que hacer dieta! ¡Que estás muy gordo! ¡Vale, vale! ¡Ahí estoy yendo, ahí estoy yendo, ahí estoy yendo! ¡Por aquí se vino la Lexi! ¡Estoy con Rabito! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Michifus! ¡Sube, sube, sube! ¡Subo, subo, subo! ¡Ay, casi me agarra! ¡Uy, no! ¡Mulió la nube! ¡Hasta las nubes! ¡Vale, pasamos! ¡Oh, miren, otro queso! ¡Hala! ¡Vale, vale, otro queso! ¡Tenimos 30 segundos para... ...para seguir el cable y ir por el otro queso, ¿vale? ¡Corran! ¡Corran! ¡La sala que estaba, este... ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya no lo está! ¡Cuidado! ¡No! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Hay que seguir! ¡Ay, qué asqueroso! ¡Asqueroso, asquerosco! ¡Asqueroso! ¡Ay, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No vamos a tener el tiempo suficiente para llegar al cable! ¡Yo creo que no voy a llegar, eh, papu! ¡Tengo miedo! ¡Me encuentro en el camino, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos en ello! ¡Por acá! ¡Por aquí, por aquí había visto eso! ¡Huele a queso! ¡Huele! 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 ¡Huele aquí, 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 aquí! ¡Huele a quesos y todas las paredes! ¡Agárralo y salte! ¡Agárralo y salte! ¡Tenemos los nuevos quesos, chicos! ¡Escuchen a las pisadas! ¡Ahí viene! ¡Ya vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡Hay que buscar la salida! ¿Dónde está la salida? ¿Quién sabe? Tal vez esté en alguna esquina que no hayamos revisado ¡Es verdad, es verdad! Debe estar por aquí, cerquita ¡Tenemos que buscarla! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está, pero hay que... ¡Rabito! ¡Corre por tu vida, Rabito! ¡Rabito, ¿dónde estás, panita? ¡Estoy yendo para allá! ¡Y si lo... Yo creo que ya lo perdimos, bro! ¡Pudimos abandonarlo! Yo creo que... ¡No, no! ¡Toca abandonarlo! ¡Ahí está! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, que nos sigue en Michifu! ¡Me sigue la rata! ¡Corre! ¡Viene Michifu! ¡Maldita rata de alcantarilla! ¡Ay, está la salida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muérdense, muérdense! ¡No escapamos! ¡No voy a explorar contigo, Rabito! ¡Nunca más! ¡Chicos! ¡Chicos, ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí solito? ¿Y ese camino? ¿Dónde? ¿Dónde está? Vale, yo... Yo creo que... Por aquí debe estar mi casa. Eso está oscuro. ¿Eh? ¿Qué hace la rata ahí? ¡Hola! No me vas a hacer daño, ¿verdad? No me hace daño. ¡Me está siguiendo! ¡LINE! ¡NOOOO! ¡NOOOO!